¡Cerveza! ¡Gilipollas! ¿Penalti? ¡Tu puta madre! ¿Papá? ¿Qué? Que no vamos a llegar, Carlos. Sí, hombre, que tenemos tiempo de sobra. Vamos a Rhea. Si alguno de los presentes tiene algo que completar, que hable ahora o calle para siempre. ¡No! ¡No! ¿No qué? ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! Prima, hola. Estás guapísima, te lo juro. Te pareces a Madonna. ¿Qué dices de Maradona, gilipollas? Vamos a tocar los huevos cuando el Barça. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡A mí no me provoquen más! Señoras, señores, tengo el gusto de presentarles un espectáculo de hipnosis único en el mundo. ¿Se puede ser más tonto que este tío? Karen Pasta. ¿Por un voluntario? Un aplauso para el voluntario, ¿no? Os quiero pedir, por favor, que miréis atentamente mis manos. Tenéis sueño. Un, dos, duerme. Ya estás bajo mi poder. ¿Qué es eso? ¿Tu desayuno? Papá, está raro. Muy raro. ¿Tú sabías lo que le estabas haciendo a mi Carlos? Las rodillas doblarás, dos saltitos tumbarás y volarás. Pero yo cómo sé si el que está conmigo es mi marido o es el otro. Ya me apaño yo. Ya me apaño yo. Ya te voy. Alguien. Tomas piedras a desayuno. El puro crees en esa manquina. No me apaño.